Llevo vendiendo, pues prácticamente todo lo que viene la plaza, en los 20 años he dedicado básicamente a material rastro de imprensa y ahora continúo en lo mismo, en nuestra publicación, desde imprensa, internet, promociones en redes sociales, en fin, tenemos un proyecto de nuestra revista que lleva ya dos años, una revista en internet, y bueno, pues queda abierto a la mente todo lo que yo pueda creer de su vida, pues es por cero, porque a cuanto más se tiene el clave, las cosas que se han hecho.